Hola pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hace un par de meses le subí un vídeo, un trucazo, que también se lo subí por Instagram, que era un trucazo de cómo hacerte las cejas laminadas con gomina. Ustedes me dicen que yo les creo ansia viva por Instagram, pero es que yo le echo la culpa a Ratolina y a Bailao MK, que son las que me crean a mí ansia viva. Total, que Ratolina el otro día enseñó que este producto de W7 era un clon del de Anastasia Beverly Hills, que es para hacerte las cejas, no sé qué, no sé cuánto. Y yo les pregunté por Instagram que querían que les hiciera, pues yo que sé, una comparación de hacerte las cejas laminadas con gomina en una ceja y en la otra, hacértela con esto para ver pues las diferencias, compararlo, etcétera, etcétera. He perdido un poco la práctica porque hace un montón de tiempo que no me las hago con gomina, pero bueno, ya lo tengo grabado, lo iba a subir para Instagram Stories, pero como se hacía muy largo porque a mí me gusta darle a la boca, pues dije mira, lo subo a YouTube y pues así lo tienen ahí, yo lo puedo monetizar que la ortodoncia no se paga sola, que por cierto, vídeo anterior, el tema de la ortodoncia, aprecio porque me los puse, bueno, y todas esas cosas, ¿no? Así que lo van a tener por la pantalla, al igual que el vídeo de las cejas con gomina. Lo sé, mis pintas, escúchame, mira cosa más bonita, ¿eh? Mira, 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 mira. Es maravilloso, es que mi talón de Aquiles es Bambi y Dumbo, o sea, Bambi y Dumbo para mí, escúchame, yo los amo, los adoro, y lo vi en Primark que se los enseñé hace un par de semanas en Instagram, y yo no me pude resistir. Por dentro es todo así, súper calentito, súper abrigadito, no sé si todavía estará, pero yo les recomiendo que me sigan por mis redes sociales, que por ahí les enseñé todas las compras así, cuando las compro, ¿no? Básicamente, y pues nada, es maravilloso. Yo le puse un click aquí para que me abrigara la garganta, porque me suelo poner mal a la garganta, entonces yo a todo le pongo un click aquí. Pero nada, que no, que eso no es la cuestión del vídeo, sino que es esto, ¿vale? Entonces, nada, me voy a hacer, bueno, me voy a hacer, no, ya tengo el vídeo grabado, solo estoy haciendo la intro. En esta ceja, o sea, en este lado me lo voy a hacer con gomina, y en este otro lado me lo voy a hacer con la pomada esta de W7, que es la Brow Cycles, Brow Max, bueno, esta. Voy a utilizar lo mismo que utilicé para cuando me hago, me hacía las cejas laminadas, que yo voy cambiando un poco, ¿no? Según lo que me da, me las hago de una forma u de otra. Y me he traído dos gupillones, para no mezclarlos, ¿no? Me he traído dos, este lo voy a utilizar para esta ceja, para la gomina, y este otro para el del producto de W7. Y luego el mismo pincel que utilicé en el vídeo anterior, que este es un set de uñas de Aliexpress, el más barato que hay, pues este. Y la pomada de ceja de Kiko, que es la que yo siempre utilizo para hacerme las cejas, pero pueden utilizar sombra, un lápiz, un rotulador, lo que ustedes tengan o quieran utilizar, o estén acostumbrados a utilizar. Entonces, nada, ya está la intro. Así que sin más dilación, empezamos con el vídeo. Voy a empezar por el de la gomina. Ya, como les digo, no tiene mucha tal, porque ya tienen un vídeo en el que les enseño como lo hacía con la gomina. Entonces, es simplemente cepillar el pelo muy, 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 muy bien, y con muy poquita cantidad, que no hace falta mucho, sino muy poquita cantidad. Vale, yo creo que ahí va bien la cosa. Y en lo que se va secando, la gomina de este, vamos a pasar al de W7, que está precintado. Así que vamos a quitarle el precinto. Esto no viene por un lado más larguito para poder quitarlo. Y es como... ¿Ven? No es de estos que hay que ponerle agüita. Entonces, yo qué sé, voy a coger esto. No sé si me ha pasado, pero bueno. Ya lo veremos. Uh, vale, la diferencia que ya puedo notar es que este fija mucho más rápido, pero mucho más rápido que con la gomina. Pero en plan que las deja súper tiesas. Estas no, estas se quedan como más natural. ¿Sabes? Estas no, estas es como... A lo mejor me ha pasado. Voy a quitarle el exceso. Wow. Ay, que a mí así tan no me gusta. Creo que ahí se puede notar la diferencia de una y de otra. Voy a esperar a que seque o algo. Pero el de la gomina, una vez ya se ha secado, tú lo puedes seguir modulando. Sabes que todavía puedes mover los pelitos y se quedan quietos en donde los pongas. No sé si con este pasará lo mismo, pero lo que voy a ir haciendo mientras es ir haciendo con la pomada la otra ceja. Mientras veo si este se seca o hace algo, no sé. Entonces nada. Básicamente, como les dije en el vídeo, con movimientos así, vas rellenando donde tiene huequitos sin apretar demasiado. Que esto también te puede servir cuando ya te hayas hecho las cejas con tu producto favorito, lápiz, pomada, lo que tú quieras. Le das un poquito con la gomina para fijarla. Pues para difuminar un poquito, pues podemos pasarle otra vez el gupillón sin ningún tipo de problema. Ya estaría. Y de esta, es que me eché bastante, la verdad. Creo que me pasé una poquita. Han pasado un par de minutillos y más o menos está seca. Así que voy a rellenarla como he hecho en el otro. Lo de rellenar los huequitos en donde no tengas pelito. Y ya está. Y luego con el cepillito. Uy, este se queda como tieso, que le cuesta. De seguir manejándola, como pueden ver ahí. Pero se nota que se quedan como más tiesas. Estas no es. ¿Ves? Yo muevo esta y en este sí noto como que están ahí, ¿sabes? Este en cambio no nota absolutamente nada en la gomina. No noto que llevara absolutamente nada. Y en este sí es como que como si tuviera, no sé, pegamento, una plasta, no sé, una cosa muy rara. Y pues nada, me voy a hacer más cerca para que lo puedan ver mejor. gomina, el producto de W7. En conclusión, el de la gomina, pues quedaría un aspecto como más natural, ¿no? Por así decirlo. Y el producto este de W7, pues se ve como más dramático. Y el de W7, pues sí que las notas un poco ahí, ¿sabes? En cambio el de la gomina, no. Y en cuanto a duración, solo les puedo hablar del de la gomina porque lo he estado llevando y la verdad que aguanta muy bien durante todo el día. Y el de W7, pues no lo sé porque es la primera vez que lo utilizo, pero a lo mejor el sábado la utilizo y así puedo ver y decirles pues el tema de duración y tal, que yo creo que va a ser bastante grande porque ya les digo que el poder de fijación que tiene es muy grande. ¿Domina? Producto de W7. Que me gusta porque se ve como más relleno.